Entre los patrones que caracterizan la expresión artística de David Santalla están la sátira, el comentario social ligero y la politiquería boliviana entre otros. En Gran Jefe No Coca se suma la afición al western cómico. Buena inspiración pudo haber sido sillas de montar calientes que inserta deliberados anacronismos y posiblemente cierta influencia literaria de Mark Twain con su libro Un Yankee en la corte del rey Arturo. No sé si es la mejor, pero aseguro que Gran Jefe No Coca es una de las más divertidas obras de David Santalla. En el oficio de Pakpaku, vendedor ambulante, ideal por la personalidad del querido Toribio, el personaje estelar se ve metido en un duelo con un forajido secuestrador de indias para después vérselas como forzado semental para la mujer del jefe Torotoro Bweibwe, que debe alumbrar un heredero a cualquier costo, no vaya a ser que el marido safe del poder. Es pertinente avisar al consumidor inconforme. Hay que ver la versión íntegra de la obra presentada en el siglo XX. Dura más de 90 minutos, Santalla rinde al máximo, tiene las actuaciones de Hugo Eduardo Paul, Gastón Tejada y Daniel González. La producción ostenta mejores decorados, vestuarios y hasta bailables descartables. En cambio, el jefe No Coca, representado en el siglo XXI, estira comentarios con un poco de corrección política y repugnantes actualizaciones de coyuntura boliviana hasta 76 rutinarios minutos, donde David está mermado por la edad y tal vez por la enfermedad. Las actuaciones de este elenco no escapan de odiosas comparaciones. Yo, por ejemplo, prefiero la rayito de luna original a la versión ampliada. La producción es tan pero tan ahorrativa que falta el primer acto en la cantina y, por ende, muchas risas con el forajido enfrentado a Toribio. Pero para ser justos, lo obsoleto ha pillado a varias notas de la presentación eficiente de la obra, como la relocalización, los viajes del ineficaz expresidente Jaime Paz y la erradicación de hoja de coca, que a muchos nos deja y nos dejará indiferentes. Damas y caballeros del jurado, el gran jefe ochentero noventero también queda como evidencia de que la mímica de Santalla sobre los genitales se recicla en una obra posterior, la himilla y el guampiro. Por último y por favor, concédanme alucinaciones. Si existiera la posibilidad de adaptar Gran Jefe No Coca al cine, la película nunca podría ser un western, pero tendría que robar, sí, robar, el argumento de High Noon a la hora señalada, solo ante el peligro, con un Toribio, que por supuesto y lamentablemente no sería David Santalla, en el papel de Gary Cooper, en vez de ser una comedia de enredos picantes y disfunción eréctil. Continuando con mis desvaríos, les pregunto, ¿habría compradores para ver a Toribio con Atahualpa y Huáscar a las puertas de un enfrentamiento con españoles?